... En una de esas que estaba yo viendo el programa de Pequeños Gigantes 2 en una levantada de vistas porque me levanto de aquí, paso al baño y veo hacia la pantalla, estaba haciendo un comentario a Arad de la Torre diciendo que era su gallo, un niño que por cierto sí me pareció muy simpático un niño, y estaba yo viendo ¡qué feo está este cuate! digo, no sé, se le está notando una especie de prognatismo para quien no sepa que es prognatismo, bueno como que se está haciendo la mandíbula hacia adelante muy leve, se le ve esto, bueno, de esto él no tiene la culpa pero de esos pelos, de esos pinches pelos caracho caracho, digo pues ya Pancho López pues ya fue no vi la novela pero quiero suponer que el personaje le pedía esta característica y si va a llevar el cabello un tantito largo porque esto no es muy largo se ve que su cabello es escaso delgado se hace esa coletita y se deja y esas puntas y esas mechas adelante que hijo no, 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 no debería ser Gacho López que feo o sea, ese personaje ya fue y yo creo que ese es el chiste de ser actor de que tienes que ser camaleónico se terminó un personaje y tienes que dar otra otra imagen ya sea para el siguiente personaje o bien tu imagen personal no sé, desde que al menos Gael García y Diego Luna se dieron así como que a la tarea de que somos chingones somos famosos y este y el estilo europeo así verse a medio rasurar ese aspecto así demogroso es así como que muy europeo y como que muy nice pues no sé chicas ustedes o sea las chicas que están así como para como para que les guste la de la torre a mí francamente me gusta este joven me gustó el chavo me gustaba cuando yo lo veía en la parodia esto o hacia lo de las imitaciones tiene algo que no sé que como que cae mal pero es innegable que tiene talento creo que para arreglarse no tiene talento eso sí o bien está copiando esta tendencia ¿no? de que verse muy grosón verse así tiradón de los pelos y todo eso es un estilo así como que muy europeo ¿no? como los franceses así que no bañarse muy apestosón pero pues es una forma de pensar un poco pendeja ¿no? está feo se ve feo que pena que pena que pena